Mi nombre es Juan Santiago Jaramillo, soy endodoncista. Comúnmente el endodoncio es lo que conocemos como tratamiento de conducto y son esas enfermedades donde el diente duele o hay una infección a nivel del periápice, o sea, lo que rodea la raíz del diente. El tratamiento de conductos consiste entonces en remover el tejido afectado, el tejido que está dentro de los conductos de los dientes, preparándolo y limpiándolo para posteriormente restaurar el diente. En Oral Estudio contamos con los especialistas para hacer los tratamientos de endodoncia que usted necesite durante todos sus tratamientos. Recuerde, en Oral Estudio transformamos vidas transformando sonrisas.